Música Música Colaboradores de Enatrell ya están trabajando para embellecer la capital con hermosos arreglos navideños. Estamos realizando lo que es el mantenimiento y la modificación de varios arreglos navideños. Entre ellos hay ángeles de 8 metros que le están rediseñando la ala. Tenemos también cajas de 6 metros, también de 4 metros. Tenemos estrellas, bastones, cubos de regalos, corazones, árboles de varias medidas, de varios colores. Para este año hemos implementado mayor iluminación para todos los adornos. Coloridos cruces de calles decorarán avenidas como de Bolívar a Chávez y Paseo Las Victorias será un derroche de luminosidad y alegría. Se inicia haciendo un recorrido y viendo los puntos a detallar. Iniciamos instalando un cable galvanizado que es el que soporta todos los tendales que ustedes van a estar viendo en la avenida Bolívar. Desde ahí se tira otro tipo de cable que es el que mantiene los tendales. Concluyendo eso pues iniciamos a hacer pruebas eléctricas y ver la iluminación como nos va quedando en cada etapa. Tenemos 5 etapas que son de la Rotonda Hugo Chávez hacia la Casa del Café, de los semáforos del Servigob hacia los semáforos de la Asamblea. Tenemos del Parque Luis Alfonso Velázquez hasta los semáforos del González y del González tenemos hacia el Parque Central. Del Parque Central terminamos ahí hacia lo que es el Teatro Rubén Danillo. En cada etapa estamos poniendo de 30 a 40 tendales de colores. También se están realizando los preparativos para instalar los majestuosos árboles de Navidad de las plazas La Fe y La Revolución. Estamos en la plaza La Revolución. Los trabajos son de reparación de las luces y todo el material utilizable bombillo LED. Este árbol tiene una altura de 55 metros y tiene un radio de 15 metros. Las extensiones llevan luces navideñas, luces tipo tendales, de colores. Se hacen un total de casi 200 extensiones que lleva el árbol dividido en dos capas. Así las familias disfrutarán del espíritu navideño en un ambiente de armonía y unidad. Que esta Navidad reine el amor y la paz en todos los hogares nicaragüenses.